Bienvenidos amigos a un nuevo video. Diviértanse con nosotros. Hola amiguitos, ya saben que ya dio un inicio la primavera. Y por eso haremos una actividad junto a ustedes. La primavera es la época del año en que las flores reverdecen y en la que los pajaritos cantan. Es porque el día de hoy haremos conejos y flores. Materiales que vamos a usar. Palitos de madera. Una pintura en color verde. Un cascarón de huevo. Un poco de pegamento. Tijeras, un pincel y un marcador negro. Hojas de diferentes colores. Comenzaremos pintando el cascarón de huevo verde. Recuerda hacerlo bajo la supervisión de un adulto. Estar bien. Aquí viene con elו bus. Es que las pessoas se dedan a enseñar. ¡Suscríbete! 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 ¿Ok? ¿Sí? Recuerda que voy a llevar sus orejitas Y los conejitos pues no tienen pelo Pero si quieres ponle pelo ¿Sí? 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 ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 con los ojos de colores recortamos flores y les pegamos palitos después hicimos los moldes de los conejos este es el resultado genial esperamos que les haya gustado ¡Suscríbete!